POSEUR APROBA 9 CANDIDATURAS DA RAM, NO VALOR DE 50 MIL O CON TILDE ES DE EUROS. . 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 Un costo total de 40.000 o con tilde es de euros, como una comparticipasa con tilde o comunitaria do fundo de cohesa con tilde o de 30.000 o con tilde es de euros, pretendem facer face a riscos específicos, asegurar a capacidade de resiste con acento circunflejoncia a con acento grave s catástrofe se desenvolver sistemas de gesta con tilde o de catástrofes, nomeadamente as severamente afectadas por la vida. Pelo evento de 20 de fevereiro de 2010. Portemente afectadas pelo temporal de fevereiro de 2010, como esa con tilde o caso da ribeiras de Santa Lucia e de esa con tilde ojo a con tilde o, no funchal. Estes proyectos visam, asim, a regulariza sa con tilde o e rehabilita sa con tilde o dos trozos urbanos destas duas ribeiras, ven como asua regulariza sa con tilde o e o reperfilamento dos eusleitos, integrando a reconstruza con tilde o de muros de protexa con tilde o e respectivas fundas o con tilde es. . As soluso con tilde es previstas no mesmo contemplam, tambem, a rectificasa con tilde o do trasado em zonas de curvas acentuadas e o alargamento das ex a con tilde o de baza con tilde o em zonas específicas. . 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 ¿Cuál es el valor global de 226.000 o con tildes de euros? Pasa con tilde o comunitaria fundo de cohesa con tilde o del 172.000 o con tildes de euros, equivalente a 58 do valor global do programa, 295,5 mil o con tildes de euros.